¡Hola guapinos y guapines! ¿Qué tal rapazos y rapaces? Bienvenidos un día más a la cocina de Carmina. Hoy vengo con un vídeo de compres, compres del Mercadona. Acabo de llegar ahora mismo del fisio, son las 7 menos cuarto de la tarde, fui al fisio, como llevo haciendo desde marzo, todas las semanas voy al fisio, desde últimos de marzo. Y hoy vengo un poco desilusionada, porque me dijo el chaval, el fisio que me atienda a mí, que esto del pie, que tanto me duele, tanto me impide todo, pues que no se va a solucionar así como así. Tengo una contractura en la zona del empeine, que me sube por el gemelo y me llega hasta la rodilla, luego tengo el menisco tocado, ya os lo había dicho, y en la pierna izquierda tengo una fascitis en toda la zona del gemelo. Pero ahora dice que si dolor tan grande que yo tengo al caminar en esta zona de aquí del empeine, que eso que no, a ver, tanto tiempo, tanto tiempo, con el mismo dolor, que no puede ser, a ver, que algo tiene que haber. Y dice que posiblemente sea que yo esté pisando mal, y me esté repercutiendo en que, claro, a mí me duele todo y me sube hasta arriba, y se me esté contracturando todo, entonces va a hacerme una prueba a ver si con una plantilla yo piso de otra forma, porque claro, yo piso mal porque me duele la rodilla, entonces estoy forzando el tobillo, la cadera, bueno, todo. Y entonces, haciéndome una plantilla, igual cambiamos un poquitín la pisada mía, y lo que hacemos es que no me cueste tanto, que no me duela tanto el pie al andar y en el reposo, que no tenga esa tensión que yo tengo en el pie. Pero bueno, ya os lo iré contando según vaya siendo. Entonces vine y fui para el Mercadona, y fui y compré, y compré unos cuantos cosas, y os les voy a enseñar. Hay tres cosas de novedad, son cuatro cosas de novedad de la perfumería, pero eso va a enseñaroslo Leire, porque quiere hacer ella el vídeo de esas novedades de la perfumería de Mercadona. Ya está en un cumpleaños ahora, pero ya me dijo, Tati, las novedades de Mercadona les enseño yo. Y digo, sí cariño, sin ningún problema, lo enseñes tú. Bueno, voy a lo mío, ¿vale? Porque si no, tengo cosas del congelador y tengo que meterles. Entonces, cogí una garrafa de agua de 8 litros de la marca Aguadoy, que fueron 73 céntimos, que fue esta garrafa de 8 litros de Aguadoy. Una garrafa de 8 litros de Aguadoy. Cogí un pack de tres moldes, de estos que son de aluminio de usar y tirar, para hacer un pastel salado, que os voy a hacer la receta de un pastel salado de salmón y cangrejo. Bueno, a mi manera, como yo lo hago. Un paquete de conos de vainilla. A ver, los moldes me costaron 2,50. Los conos de vainilla estos, 1,50 en Mercadona. De vainilla y chocolate, creo que son. Amarco y gusten. Un pack de seis gaseoses, que costó 1,8 de estos piquiñines, porque yo, a ver, les grandes enseguida pierden el gas y la fuerza, y no merece la pena. Cuando abres una casera, quieres que tenga fuerza. Entonces yo siempre tengo la nevera de estos piquiñines. Y compré un bote de pimienta blanca extra, que necesito para hacer la receta. Se me había acabado. Pimienta blanca. Y un paquete de bolses de basura. La pimienta blanca, 1,10. Les bolses de basura me costaron 1,35. Yo siempre uso estos, que son perfumaes lilas, que a mí son los que más me gusten, me parecen más resistentes, y huele muy bien el huevo de la basura. Luego, compré... ¿Dónde están? Garbanzos cocidos, dos botes, porque quiero hacer una ensalada de garbanzos. Y para la ensalada de garbanzos me gustan más los que ya vienen cocidos. Cogí dos botes de estos garbanzos cocidos. Es que trae mexicano, y claro, son garbanzos mexicanos. Madre, no habrá garbanzos aquí. A 0,70. Dos botes de garbanzos de estos, para hacer una ensalada de garbanzos. Es que a mí los garbanzos me encantan. De todas las formas me encantan. Me gustan mucho. ¿Qué más cogiste, Carmela? Mejillones cocidos. Que están aquí dos packs de estos mejillones cocidos. ¿Veis? Que vienen así. Estos mejillones los metes bien en agua, bien caliente, y los tienes un buen media hora, así en agua, bien caliente, y lo cambies dos o tres veces, porque traen algo de tierra. Los cambies del agua dos o tres veces. Bien caliente el agua. Los escurres, haces una vinagreta, los rellenes, y están buenísimos. Nosotros últimamente los estamos comiendo, a ver, yo los hago muchas veces, pero descubrí estos que ya vienen cocidos y lavados, y oye, pues, eso que me ahorro. Y salen muy buenos, eh, de verdad que sí. Y estos mejillones estaven a 2,72, y estos pesen exactamente 360 gramos, pero claro, tienen media concha. La otra media no tenemos que la tirar. Ya la tiraron ellos. Cogí pimiento rojo, 2 pimientos rojos, que están aquí, y que me costaron los 2 pimientos rojos, 1,35. Voy a hacer una ensalada campera. 2 pimientos rojos, 1,35. Y cogí 2 pimientos verdes, que solamente haría estos de freír, pero bueno, me apañaré, que me costaron 0,53. El pimiento de freír verde, desde toda la vida. Y estos, no sé si os lo dije ya, perdonad, 1,35. Luego cogí aceitunas rellenes de anchoa, 2 packs de aceituna rellena de anchoa, y los aceitunas rellenes de anchoa están a 1,98. Yo siempre cojo estés, pack ahorro. Voy a ahorrar, que les voy a romper, antes de usarles. Y cogí 2 paquetes. Un paquete de queso d'untar light, de esto, de 1 euro, de Lidl, de Mercadona, perdón. Un pack de yogures naturales, que a ley de son los que gusten. Y estos yogures naturales costaron 0,79. Los de siempre. Pan sin corteza, para hacer el pastel, salado. Que este pan sin corteza, costó 1,9. Yo creo que con un paquete que me va a dar suficiente. Normalmente siempre me alcanza. Dos paquetes de Deli Sandwich de Cangrejo, que esto estaba a 1,20, porque ya para hacer el pastel, ya os digo que ya de Cangrejo y Salmón. Y eso ya os dije que estaba a 1,20. Luego cogí un bote de guisantes, 0,57, para hacer la ensalada de garbanzos. Yo he hecho guisantes, porque me gusta. Un paquete de langostinos cocidos, para adornar el pastel, 3,65, de la marca Pesca Nova. Y son 200 gramos. Queso rallado para los espaguetis. Que esto costó 0,75. Una lechuga batavia, que me costó 95 céntimos. Una lechuga normal y corriente, de siempre. 95 céntimos esa lechuga. Luego compré un paquete de Izebel, para el pastel, 0,87 céntimos, para picarlo muy menudo, muy menudo, para rellenar. Tomate frito, a 0,65, de la marca de esto de Lidl. Mercadona. Tomate frito. Un paquete de fritada pisto, que me gusta tenerlo siempre en casa. 0,65 este, el tomate al 95. Un paquete de salmón. Un paquete doble, que me costó 9,23. Para hacer el pastel salado. Y compré, palitos de cangrejo, un paquete doble, surimi, y esto me costó 3,80. El paquete doble de pescanova. Y compré un paquete de espaguetis, a 0,75, que están aquí. Y no los veía la factura. Sí, 0,75. Y esto, lo compré en dos veces, porque se me olvidaron unas cosas. Y gasté, 45,63. La primera vez. Y la segunda vez. Lo tengo aquí, pero como hay más cosas que no son mías, bueno, lo tengo que sumar. Pero aquí lo tenéis. Todo ahí especificado. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Como diría Mayra Gómez, que en el 1, 2, 3. Voy a ponerme ahora mismo, a guardarlo todo. A quitar la ropa, porque ya está nublando. Madre, ayer fue el día de la... llovió. Fue el día de la gira. Que os grabé los fuegos. Pero tengo que editar bien ese vídeo. Entonces a ver si me lo edita Adrián mañana o pasado. Voy a subir los primeros. Primero voy a subir los estidos de los compres. Y luego subiré el de la gira de San Pedro. El día de la fiesta, que fuimos con Leir a los carruseles. Luego tiraron los voladores, que tiren allí siempre, todos los años. Qué mal se me ve. Yo no sé por qué se ve como con brillos la cámara esta. Si tendrá... Hola. ¿Estáis ahí? No lo sé. Bueno. Llovió muchísimo, muchísimo, pero luego al final salieron los fuegos. Los pudieron echar. Voy a saludar a Mari del canal... Ay, Mari, que ahora me quedé. Ay, Mari. Mari Gallega. Espera, que lo miro. Mari, fías que yo... Lo tengo aquí. Mujeres desesperadas. Y yo decía chicas desesperadas. Digo, no me suena. Mujeres desesperadas. El canal de Mujeres desesperadas. Que ya es muy amiga mía. La voy a saludar desde aquí. Un besito, cariño. A Carmen González. A Merche B. A Eugenia López. A Margarita Sanz Muñoz. A Ruli To. A Rosa Cocinando, que también tiene un canal. A Geno Carriches. A Demelal. Que no sé quién quiere. Demelal. No me sale más que Demelal. Pero... Creo que la tengo en el Facebook también. A Deme. A Clara Jiménez. A Marina Pérez. A Carmen González. A Loli García. A Pipibel Vélez. A Cristina Rosado. A Torre 1, Torre 2. A Pilar Izquierdo. A Alicia Hánez Casado. La Silviolín. Betty Herrero. A En Carne. A En Carne. A En 1969. A Elaine Menocal. Alex Turmil. Merche B. Esperar que hay más. Margarita Sanz Muñoz. Ruli To. Eugenia López. Desi Mortera Germán. Clara Jiménez. Yolanda García González. Conchi Cueto. Pilar Izquierdo. Pilar Izquierdo. Betty Herrero. Creo que ya lo dije. Familia Jerezana Blog. Cindy Gutiérrez. Carmen Hinojo. Conchi Mesa. Cocinera Doméstica. Isabel Menéndez G. Un Té con Manuela. Manuela Urbistondo. También tiene un canal. Pasaros por él. Amaya Armas. Es que hay tantos. Andrea Fernández. Susana Martín. Nadine López. Lamari. Rosa Stani. María Fernández D. Isabel Menéndez G. Y a Mostrando Muestras. A Lucía. Que también tiene un canal. Pasaros por el de ella. Y por el de Encarne. 1969. Paloma Domínguez. Cocinera Doméstica. Creo que ya lo dije. Y ahora mismo aquí no tengo a nadie más. Tenía que apuntaros unos cuantos. Teresa Canle. Mari Carmen SM. Javier Díaz Redondo. Rosario Guerra. Marta Martín. Amaya Armas. Paloma. Rosario Guerra. Cristina Rosado. Ana 1961. Conchi Díez. De su canal es Conchi Díez. María Fernández Díaz. Julia Torras Díaz. Conchi Cueto. Y creo que ya no tengo a nadie más aquí apuntado. María García Marrero. También. Un besito para todas y todos. Mil abrazos. Señor Bozca. ¿Ves? Se me olvidaba el señor Bozca. Que no lo había yo saludado. Y Cindy Gutiérrez. Y Cindy Gutiérrez. Y Cris Román. Ya no tengo a nadie más apuntado. Un besito para todas y todos. Que os quiero mucho. Ya sabéis. Si os gusta el vídeo. Dedito arriba. Me regaláis un like. Un me gusta. Si no estáis suscritos. Si queréis. Podéis suscribiros. El canal ya totalmente gratis. ¿Vale? Aquí no cobramos nada. Y si queréis. Pues para rematar la faena. Compartidse en vuestras redes sociales. Y así ya. Vamos. De maravilla. Y sigue brillando la cámara. Y sigue brillando la cámara. No sé por qué. Bueno. Si os gustaron mis compres. Dejámelo en comentarios. Si queréis que os salude. Lo mismo. En un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea. El de los fuegos de San Pedro. Y si no. El del pastel. De salmón y surimi. Y también Leire. Os debe. Un vídeo de. Novedades. De mercadona. De la perfumería. Que está deseando ella hacer el vídeo. Venga cariños. Besitos. Chao.